Presentan este momento Ellos juegan, se cuidan, no sienten diferencias, aprendamos más de ellos Tu mascota sabe Másculas Magnino, con peso de confianza Casilda Santa Fe Papier Tey, distribución nacional, distribución en autopartes Herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico El TACAR, en más de cuatro décadas de realizarse Tiene, como todos se darán cuenta, infinidad de anécdotas Por cuanto las travesías, lo difícil, los accidentes Pero hay una anécdota que realmente sale de lo común Ese ocurría en el año 1989 En el equipo oficial Peugeot Que dirigía Jean Todd por aquellos años Y los pilotos eran Jackie Hicks y Ari Batanen Y una moneda decidió quién era el ganador de aquella competencia Acostumbrados a formar equipos de ensueño En Peugeot se encontraron con dos pilotos de mucha clase Peleando por ganar el Dakar de 1989 Jackie Hicks y Ari Batanen Que increíblemente arrancó la carrera Volcando en el pequeño tramo inicial Sabedor de la ambición De esas dos bestias de los circuitos y de los rallies El director de la escuadra francesa Jean Todd tomó una decisión salomónica Tirar una moneda de 10 francos al aire Para decidir quién sería el beneficiario De las órdenes de equipo Porque la competencia avanzaba Y la cerrada lucha entre ambos Había puesto muy tensa la situación La diosa fortuna Hizo que la moneda cayera del lado del finlandés Que consiguió así Su segundo triunfo en la carrera más difícil del mundo Ahora Al volante del Peugeot 405 T16 La decisión de Todd No le gustó a Hicks Que incluso llegó a situarse como líder En la penúltima etapa Cuando Batanen equivocó el camino junto a su copiloto Y el belga Dándose cuenta del error Pasó a la punta Ari acusó a Jackie De no respetar las órdenes de equipo Mientras este Afirmó que había ido lo más lento posible La última etapa De tan solo 61 kilómetros cronometrados Obligaba a Hicks A tomar una decisión Sobre qué hacer Y en este caso Eligió detenerse Y esperar a que Batanen Que salía dos minutos detrás suyo Lo pasara Lo hizo muy claramente Parando a cero en mitad de la ruta Para que a nadie le queden dudas Que estaba respetando las órdenes del equipo francés Así El finlandés recuperó la ventaja de 20 segundos Que Jackie ostentaba en la clasificación general Y lo superó para quedarse con el triunfo Batanen Volvió a festejar en la llegada a Dakar Mientras que Hicks Subió al podio obligado Prácticamente por el locutor de la ceremonia final Pero la relación con la firma del león Ya se había roto Así también se llevan perros y gatos Aprendamos más de ellos Tu mascota sabe Másculas Magnino Con peso de confianza Casilda Santa Fe PapierTay Distribución nacional Distribución en autopartes Herramientas Inyección diésel Y equipamiento de diagnóstico Increíble realmente Que se haya definido una carrera Tirando la monedita Por Jean Toth Y ahí se definió el campeón Del Dakar 1989 Pasan la vida Pasan la vida Muy lindas imágenes Bueno, volvemos a la actualidad Nos vamos a ocupar del TC2000 De la fórmula Renault Que corrieron el autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires Jorjito Barrio Qué fenómeno Qué fin de semana Impresionante Este chico de la costa Aquí de nuestro país Que se impuso En el TC2000 Por segunda vez Había ganado el fin de semana anterior El uruguayo Había ganado la carrera del día viernes La carrera sprint Y también volvió a ganar Jorjito Barrio En la fórmula Renault La fórmula Renault Que se puso en marcha La temporada Este fin de semana Con dos carreras Brian Quevedo Se quedó con la primera carrera El muchacho de Bahía Debutante muy bien por él Y Jorge Barrios Que viene por todo el PIB Viene con TAS Muy bien afectado Hay que hacerle la carta natal Muy bien Jorjito Se quedó con la segunda carrera De la fórmula Renault Bueno Las vemos Dale Las dos categorías TC2000 Y fórmula Renault En su debut en el TC2000 En el Autódromo de Buenos Aires Siete días antes Jorge Barrios Sorprendió al llevarse la victoria Con el Renault Fluence En el circuito 8 Ahora En su segunda presentación Otra vez volvió A lo más alto del podio Y se afirmó En la cima del campeonato En la partida Facundo Márquez Autor de la Pol Se situó adelante Con otro Fluence Del equipo de Marcelo Ambrogio Seguido por Ignacio Montenegro Con el Corolla Y Matías Cravero Con el Citroën En tanto el piloto De Pinamar Estaba cuarto La competencia Fue entretenida Y la pelea Por la punta Muy cerrada En un momento En el ingreso A los mixtos Montenegro Se pasó en el frenaje Y lo tocó a Márquez A quien puso Todo de costado En ese incidente Barrio Aprovechó para superar A Cravero Y a su compañero Para quedar como escolta De Montenegro Pero como este fue Rápidamente sancionado Con un pase Y siga Tomó la punta Y ya no la abandonó Hasta la bandera A cuadros Seguido por Cravero Y Javier Escuciomoro Cuarto fue Márquez Quinto Fineski Sexto Provence Y más atrás Y más atrás Arribaron Polakovich A la mendia Que ganó El sprint Del viernes Guerra Y Barrios Bustos Increíble Increíble Además Una carrera Que yo de entrada No esperaba ganarla La realidad es que Estuve muy complicado Con el tema del peso El motor Se nos hizo un complemento En el que íbamos Muy de paso por derecho Y se nos iba a hacer Muy difícil Pero la realidad Es que el auto voló El auto fue increíble Corregimos todo Lo que tuvimos mal Lo del viernes Y me quedó un auto espectacular Que cuando pude Girar solo Más tranquilo Pude hacer la diferencia Y sacar tres segundos Así que bueno Nada Increíble el auto El joven de 16 años Cerró un domingo inolvidable Con su segunda victoria En el día En el circuito 9 Del autódromo Oscar y Juan Galvez De movida Largó bien Y picó en punta Con el auto Del Croissette Racing Mientras dos de sus rivales Tiago Pernia Y Ayrton Chorne Sufrieron una penalización Por adelantarse En la largada El poleman Isidoro Besaro Que al inicio Perdió terreno Se acomodó En el segundo lugar Aunque no pudo Seguir el ritmo Del campeón Que manejaba bien La carrera Y se aseguraba El primer puesto Un incidente Entre Posner Y Bogdanovic Requirió el ingreso Del auto de seguridad Aunque nada Cambió Tras el relanzamiento Y Barrio Se mantuvo Como líder Escoltado por Besaro Y por Nicolás Suárez El pampeano De general Pico Que se dio el gran gusto De llegar al podio El debutante Entre Riano Emiliano Stang Terminó en la cuarta posición Y el bahiense Brian Quevedo Vencedor en la carrera Del sábado Cerró el quinteto De adelante Luego de 15 vueltas Doblete estupendo De Jorge Barrio Ganando en TC2000 Y minutos más tarde En la fórmula Renault 2.0 Otra victoria También Nada Tuve una gran largada No me esperaba Largar tan bien Porque no No pude llegar A practicarla Pero bueno Me acordaba De algo El año pasado Así que bueno Muy bien Muy bien ¿Vas a tener continuidad En la fórmula Renault? ¿Vas a defender el 1? Es algo Que me lo voy a plantear Todavía no quiero Hablar nada Lo voy a dejar En un veremos Pero bueno Voy a analizarlo Porque la realidad Es que el auto está Y nada Solo faltaría Que estén mis ganas Hola Yo soy Santiago Álvarez Piloto de JP En el TC Pista Y elijo siempre Lo mejor Tanto para correr Como para entrenar Con mis bicicletas Lucifer Adrián Silveira Director del equipo Rosamonte Ex campeón De Superbike Nos cuenta Cómo se preparan Para el inicio De la temporada 2021 Del Campeonato Argentino De Motociclismo El Rosamonte Racing Team Va a estar integrado Por cinco pilotos De los cuales Cuatro de ellos Son misioneros En la categoría Superbike Nos representa Luciano Rigodino Con una Kawasaki ZX10 Mil centímetros cúbicos En la categoría Máster Nos representa Diego Zapaya Con una Kawasaki Mil En la categoría 600 Nos representa Otro misionero Nahuel Santa María Que va a ser Su primer año En esta categoría Vamos a sumar Experiencia Y bueno Vamos a tratar De llegar Se adapte rápido A la moto Va a participar Con una Kawasaki ZX636 En la categoría Superstock Mil Nos va a representar Otro misionero Sebastián Giordano Pipo Giordano En la categoría R3 Cup Nos va a representar El apostoleño Ezequiel Gómez Todos los pilotos Ya integraron El equipo En temporadas anteriores Son pilotos Que vienen Siguiendo Y vienen siendo Parte del equipo Durante varias temporadas